¡Hey! ¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren demasiado bien. Les cuento que yo estoy muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal en el video del día de hoy, vea. 25 de diciembre y montando durísimo. ¡Bits! ¡Ea! Nosotros tres con el otro parcero. ¿Qué vamos a hacer, Foronda, wey? No, sí. Bueno, vamos a hacer cualquier cosa, papi, porque ya me desparché hasta la chimba. No, salgo. ¿Qué es algo, Foronda? Entonces, ¿qué van? Hasta el final del videito y la re buena. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buena.